Música Música Soy de él Veme nomás y dime de dónde Ay, seguro, así Soy de él Pero si no, no, dónde Se rompen las olas Y busco una caldasona Y que no tenga marido Para no estar comprometido Cuando recibe el amor Ay, bueno, por Dios Por Dios que hubo otra vez De las más y de la matadora Dímelo, tú quieres ir Después al niño perdido Y por último en orilla Me agregué Ay, bueno, por Dios Ay, bueno Ay, bueno Ay, bueno Ay, bueno Ay, bueno Ay, bueno Ay Gracias.